Música Vete, vete mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobrezas Pero yo a lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te falta el dinero Porque yo siempre te di pobrezas Porque yo siempre te di tristeza Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobrezas Música Pero yo a lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Música Mañana me voy, mañana Ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? Música ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy Solo quiero estar contigo Música Por debajo de la arena Corre el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto ¿Por qué nos aborrecemos? Música Ay, 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 María Luisa ¿Por qué me atormentas? Chiquitita Música Por debajo de la arena Corre el agua y nace flores Alcanzo las dos zonas Que traigo nuevos amores Música Si te quieres ir conmigo Asómate a tu ventana Música 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 El año 78 Ese veintidós de enero A muerto Germán Sandaña Cobarde muerte le dieron Música Cuastra era su sobrenombre Todos así le decían El pinto era su hermanito El que tanto lo querían Por eso Balthazar Sala No sabía ni lo que hacía Música Música Decía Marcelino el pinto Al veras cuesta atendido Vete con Dios hermanito Sabes que cuentas conmigo Música Balta se va a arrepentir Dios le va a dar su castigo Música 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 Eran hermanos muy buenos Música 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 Eran hombres de trabajo Ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas Por defender a su tío Música 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 Pero ya todo está hecho Música Y ya no hay que remediar Música 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 Ese año 79 Todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida No pudo lograr al pinto Música 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 Ya con esta me despido Música Música Disculpen lo maltrobado Música Música Se murió que manzaldaña En el pueblo de Tres Palos Música 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 Ya tengo tres lakloles Se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores Los compradores me esperan Cada año nunca me fallan Música Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta Aunque sea frío Música Ya tengo tres lakloles No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarlas Música Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Música Le doy gracias a Dios hijo Por el ángel de la guarda Les hablaría a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero Si me dejan cosecharla Música El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras Y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla Música Desde Varedo a San Antonio Aquí he venido a Casas de Conricencia Música Y no he podido Por ser buscado Para todo Que piden la licencia Música Se me hizo fácil Comprar un carro Para sacar Pase a mi presencia Pase a mi presencia Música Y por la noche Te alargote Porque no traiga Mi luz Pase a mi presencia Mi presencia Música Al fin de todo Salí del corte Con muchas ganas de ver a mi presencia La lleve paseando como un cabacho Que mi nombre me carrega la licencia Ando buscando a mi trabajo Soy carpintero y marea allí de experiencia ¿De qué me sirve tener oficio Si para todo me piden la licencia? Ya me regreso a mi alrededor Yo aquí es un pido y abasta de vergüenza Estos caballos han abusado Perdí mi carro y me quitaron la licencia ¿De qué me sirve tener oficio? Marito de mi vida, mi años, yo vivo en todo No te quiero de llorar No te quiero de llorar Tu retrato y otra prenda llevo aquí en mi corazón Y acordé a ti en mi corazón Y acordé a ti en mi corazón Para que sepa de mi corazón Yo nunca te sientes en vida De llorar, te quiero de llorar Aquí estoy aquí Y ya salvo en florecer Mientras puedas regresar Y cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no golpe la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el tiempo te vuelo yo Solo quiero que me guarde el lujo ahí en mi corazón No me vayas a llorar Tengo a decirte amorcito No te ha empezado rotando Confiante como traiendo Y con los hombres contando Porque a mi nombre conviene La vida que te ha tratado Por allá está platicando Que por tu amor no me siento Pues estás equivocada No hago por pasar el tiempo El amor que te venía Todo se va y llevo el viento Compromiso nos tenemos Antes de a mí con la ley Pues como dice un cantar Sale el ramo de maguey Yo con las monas estoy juntas Y tampoco soy tu güey Que por tu amor no me siento Que por tu amor no me siento Y se va que por tu amor no me siento Que por tu amor no me siento Se va que por tu amor no me siento 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 Pues que por tu amor no me siento Pues que de seguro tiene Ahora es su casa adentrada Y porque eso siempre tiene Que hace la vida pesar Compromiso nos tenemos Andrés Lomito a la ley Pues como dice un cantar Sale el vino de la ley Yo no la juro, no soy una Ni tampoco soy tu güey Fui que sale del monte Fui que vive en el monte Fui que anda en el monte Fui que corre en el monte Fui que sale del monte Fui que corre en el monte Fui que corre en el monte Fui que corre en el monte Ay, 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 ay Música Voy a matar a mi burro, Wicke sale del monte, Wicke espanta a mi burro, mi burro corre pa'l monte, Wicke sale del monte, Wicke va con el muerto, Wicke espanta con Wicke, Wicke sigue corriendo Wicke sale del monte, Wicke va con el muerto, Wicke espanta con Wicke, Wicke sigue corriendo Wicke, Wicke, Wicke La cuique anda en el monte, el gato sigue la cuique Cuique le corre al gato, el gato se come la cuique Ya se murió la cuique, ya lo corre en el monte A todo se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Ya se murió la cuique, ya lo corre en el monte A todo se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Chau!